de alguna manera. Yo creo que ese es el punto clave, porque aquí no solo se trata del qué, sino también del cómo. Es decir, cuando los distintos países llegaron a esta negociación ante el OPEP, ya se sabía que se estaban persiguiendo recortes muy profundos. He sabido desde los años ochentas que los árabes exigen que haya recortes compartidos por todo este concierto de naciones para que realmente la OPEP funcione. Sin embargo, México llegó sin comunicar que consideraba que estaba completamente limitada en su capacidad de cooperación internacional. Entonces, el punto de partida de todo este debate es que México sorprende al resto de los países diciendo, aquí me están pidiendo algo que yo no podía dar. Si no lo podíamos dar y íbamos a ser tan inflexibles en la negociación, le hubiera convenido a México comunicar eso con anticipación, explicar sus razones de por qué no podía contribuir con la comunidad internacional y no participar en esa reunión. Hubiéramos tenido un acuerdo muy similar al que tenemos hoy, nada más que México no le debería un favorcito a Trump, que como bien dice, no sabemos cuándo lo va a cobrar y cómo lo va a cobrar. Entonces, yo creo que aquí, además de el asunto de fondo de decir no le convenía a petróleos mexicanos producir esos trescientos mil barriles diarios, tenemos un asunto importantísimo de forma. No nos convenía manejar así la situación. Debíamos de ser más asertivos desde el principio y evitar ponernos en una situación en la que de forma urgente tuviéramos que entablar una conversación bilateral y en la que pusiéramos a Estados Unidos a negociar por nosotros. Aquí esto es particularmente interesante. De alguna manera, Estados Unidos nos anexó a su política energética y dijo, yo respondo por México, México está conmigo. Es una situación, es así, creo que es francamente histórica. Pues sí, cuando se habla tanto de la defensa de la soberanía y de plantar cara en una negociación con verdadera independencia y libertad, no lo es tanto cuando estamos bajo el cobijo del gobierno y qué gobierno además de los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump. Pablo, gracias por estos minutos. Muchas gracias a ti. Salud.